Compañeros, hoy no podemos poner una religión global, imperialismo cultural, estamos destruyendo todas nuestras culturas, nuestra identidad, estamos perdiendo, lo que más importante para nuestra organización religiosa, no me gusta, Kipacha, Kipacha, Lampacha, donde tenemos una armonía perfecta, no necesitamos organización religiosa, masacre de los pueblos indígenas, masacre de destrucción total de su cultura y su identidad. Había 5.000 años, era nuestra dióxia, hoy casi todo el mundo ya ha olvidado, pero diario está manifestándose, está manifestándose a través del cráneo climático, de todo lo que está aconteciendo, la chamama está se revoltando, continuamos así, va a acabar con nosotros, con la mitad, estamos en sus brazos, ¿no? ¿es rondondido? ¿verdad de la planeta? ¿una vez, ¿verdad? ¿verdad? Gracias.